Mi nombre es Andrés Recio, soy el manager del maestro Julio Reyes Copelo desde hace 23 años. Estamos trabajando juntos, soñando, desarrollando todos los proyectos en la parte de música y educativos con el maestro. Nosotros le apostamos al talento joven porque necesitamos que el mercado de la música y los jóvenes afuera tengan líderes iguales que ellos que puedan representar todas las emociones que sienten a esa edad. Art House nace de la necesidad de crear un espacio libre en donde los artistas y los productores pueden desarrollar su arte sin las presiones del mercado, pero siendo muy conscientes y entendiendo y aprendiendo de las necesidades de la industria de la música. Escogimos estos artistas para que hicieran parte de la primera gira de Amplificarte porque ellos en sus canciones expresan muchas de las emociones por las que los jóvenes pasan a diario.